¡Suscríbete al canal! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque así es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirán? También la sociedad ¿A qué solo importa nuestro amor? Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles